Cada uno es un poco como el enfoque y así que pues eso. Y dentro de él, o sea, hay muchas veces que la gente que ve a los youtubers, streamers, no entiende muy bien qué hacen, por así decirlo, ¿no? Como, de hecho, incluso hasta hace relativamente poco había como cierta frustración, ¿no? Mítico de, joder, ¿por qué este tío tiene esta capacidad económica, etcétera, etcétera? Sí, fíjate, eso ahora hace vídeos, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco cómo ha sido tu trayectoria, que ya nos has hablado un poco sobre ello, pero sobre todo, ¿cuáles han sido las diferentes, por así decirlo, como puntos de inflexión dentro de tu trayectoria que te han permitido, por así decirlo, estar aquí a día de hoy y, por lo tanto, pues poder vivir de ello, por ejemplo, colaboraciones, etcétera? ¿Qué crees que ha sido todo esto? A ver, es que me has hecho varias preguntas, entonces... Vale, vamos por orden. Vale, pero ¿cuál quieres primero que te diga? O sea, el tema más de que has dicho, de cómo a lo mejor una persona que digas, ¿no? Es que cómo un youtuber puede ganar tanto... Por ejemplo. Etcétera. Explica un poco, por ejemplo. Esto es como, al final, es como todo, es tan simple como que tú ganas lo que generas. Luego otra cosa es que te parezca más o menos justo o si otro trabajo debería ganar más, que eso al final, pues claro, es ya tu opinión y... Pero claro, al final una persona, pues si consigue, por ejemplo, YouTube, por el medio de YouTube, consigue que mucha gente lo vea, pues entonces, inevitablemente, te guste o no, o sea, incluso si esa persona quiere ganar más o menos, por ejemplo, en mi caso, yo por mucho que quiera ganar más o menos, yo sigo subiendo los mismos vídeos que subía antes, ¿no? Entonces, antes ganaba X porque no me veía nadie y ahora gana lo mismo. No he dejado de hacer nada distinto. Lo que pasa que, claro, la cosa es que cómo... O sea, sería un error tuyo verme distinto, ¿sabes? En plan... Por el derecho de que tú... Claro, sí. Por ejemplo, en este ámbito, lo que te estoy diciendo, no tendría sentido porque digo, yo sigo subiendo mis vídeos, antes no me veía nadie, no ganaba dinero, ahora subo los mismos vídeos. Bueno, en este caso no, pero vamos a poner un ejemplo de que haya alguien que haya sido constante y haya subido los mismos vídeos. Y ahora, pues sí que esos vídeos los ve muchísima gente y genera los ingresos. Pues el chaval no ha hecho nada. Simplemente, pues le ve más gente y la plataforma te da la posibilidad de monetizar ese contenido y al final, pues ahí está, por así decirlo, un poco el que youtubers ganen lo que ganan, ¿no? Porque al final la gente los ve y YouTube, oye, pues si tienes la monetización activada, que es lo normal, pues de ahí lo sacan. Y luego, ¿cuál era la otra que me habías preguntado? La otra pregunta, por ejemplo, es cómo... La trayectoria, me habías dicho, ¿no? Sí, un poco, por ejemplo, eso es. ¿Cuáles crees que han sido las diferentes... Porque, a ver, sé que la pregunta, por así decirlo, está como un poco mal formulada porque dentro del sector entiendo un poco que la respuesta, por así decirlo, es el spoiler, el plot twist va a ser... Bueno, al final, quieras o no, ha sido un trabajo de mucho tiempo y eso es lo que ha permitido, por así decirlo, hacer que la bola vaya creciendo. Pero, ¿ha habido algún momento en el que hayas dicho, hostia, pues mira, cuando empecé a hacer esto, de repente esto fue una auténtica barbaridad y, por así decirlo, tuve la suerte de dar con la tecla en ese momento? A ver, yo al final, la trayectoria que llevo de YouTube es bastante larga. O sea, creo que llevaré, pues como siete años. Y yo en 2020, con el tema de la pandemia, o sea, para que al final te des cuenta de cómo es un poco todo, ¿no? De lo que hace la constancia y el nunca, al final, coger y rendirte y dejarlo. Porque yo lo podía haber hecho en 2020 y en 2020 fue un año nefasto para mí porque no subía vídeos, porque prácticamente no había así contenido. Apenas se podía hacer contenido con el tema de que todo el mundo estaba tal o las facilidades o lo que se podía hacer era muy reducido. Y luego, aparte, yo por aquella época también asesoraba a ciertas personas que querían contratar tema de asesoramiento, etcétera. Tampoco llevaba muchos. Pero al final, entre una cosa y otra, pues bueno, tenía unos ingresos que por lo menos me permitían, pues, tener algo, ¿no? Vale. Pues, ¿qué pasa? Que en la pandemia, pues eso todo se va al garete. Yo dejo de subir vídeos porque así van a tener contenido. Pierdo también bastante motivación. Dejo el tema de los asesoramientos porque ya era una cosa que iba a dejar igualmente. Y de repente, pues bueno, pasan ciertos sucesos en mi vida que, claro, me hacen llegar a octubre o noviembre más o menos. Y digo, digo, tío, esto no puede ser. Digo, llevo trabajando tanto tiempo en YouTube, tal, y ahora mismo veo que se va todo lo que llevo haciendo durante tanto tiempo, digo, voy a volver a subir vídeos porque viene el Olimpia. Digo, viene el Olimpia. Digo, pues yo creo que al final tengo que retomarlo, tengo que volver a hacer lo que hacía. Porque aparte tenía como un típico de esto de decir, es que me gustaría crear este contenido porque yo me fui a los retos en la calle, entonces no podíamos salir. Entonces digo, pues voy a volver a hacer lo que realmente originalmente hacía y tal. Y vamos a ver qué tal esa vuelta. Y cuando volví, la gente me recibió increíble. Llegó el Olimpia. Digamos, no lo peté. Porque, o sea, comparado con a día de hoy. Pero notaste un pico para asesor, ¿no? Sí, sí. Y todo fue, pues eso, fue todo para bien, para bien. Yo la verdad que en ese sentido, después de todo el año, estaba con esa sensación de decir, tío, tío, o sea, ya en plan, es por la gente, ¿sabes? O sea, ya era otro mindset totalmente distinto, tío, que dije, tronco, voy a hacer aquí todo lo que pueda por el culturismo, por la gente que me ve. Y al final se juntó ahí un poquito todo. Arranqué 2021 con un tipo de contenido que era en voz en off, gracias a que un vídeo se me hizo viral, muy viral, que es el del gigante holandés, que a día de hoy tiene como 13 millones de visitas o algo así, una auténtica locura. Y ahí es donde empecé a pensar un poco más, a decir, ostras, es que si este vídeo tiene ahora mismo, por ejemplo, 4 millones, quiere decirte que cuando yo suba el siguiente vídeo, seguramente YouTube se lo vaya a recomendar a mucha gente, porque YouTube funciona así. O sea, al final la gente que ve tus vídeos después es a la que se lo va a recomendar. Digo, ostras, tengo un público enorme ahora mismo, que acaban de ver mi vídeo. Sí, tiene mucho potencial. Claro, entonces digo, voy a intentar hacer un contenido similar, igual de bueno, y voy a esforzarme en hacer esto. Y al final conseguí, pues, con el primer canal que tenía, ir subiendo vídeos dos a la semana, tres a la semana, de ese estilo, y todos funcionaban muy, muy, muy bien. Y ya por último decidí en 2021 crearme un canal secundario, que bueno, que al final era el otro que tenía abandonado, contraté un editor, y ahí ya es cuando vino la Olimpia de 2021, y ahí ya es cuando estalló todo, fue totalmente exponencial. O sea, fue el ver cómo todo empezaba a crecer, y además comprometerme a subir vídeo diario, que hasta el día de hoy no he fallado, de hecho he subido más de un vídeo diario. O sea, en este último año no es por... Y eso es el secundario. ¿Eh? Y eso es en el canal secundario. Sí, 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 al final el canal secundario, por así decirlo, sí, acabó cogiendo el protagonismo. La verdad que ahora mismo ni me acuerdo, porque fue todo tan rápido de que no... O sea, por ejemplo, ¿cuántos canales tienes ahora? ¿Dos o tres? Ahora mismo tengo tres, tengo tres, y bueno, un cuarto que es para Warpong, que bueno, a ver si arranca algún día, pero ahí está. Pero ahora mismo tengo tres. Y activos, bueno, ahora mismo tengo los tres, porque he empezado a crear un contenido más, bueno, de coches o cosas, un poco a lo mejor más de estilo de vida, o sea, que no tienen que ver relacionadas. Lo he llamado como pop, que es point of view, que sería otro punto de vista. O sea, yo desde otro punto de vista, que no es fitness y culturismo. Entonces se dieron así un poquito, digamos, las cosas, o sea, para que veas, o sea, desde un punto que parecía que se acababa todo, a coger y decir, pues esto no va a ser así, y darle caña. También ver que estaba esa oportunidad, porque muchas veces nos rendimos porque, pues no sale, no sale justamente lo que necesitamos para continuar y realmente dar el 100%. O sea, hay muchas veces que estás a un clic de realmente ir a por todas o dejarlo. Porque al final tú haces algo y si tú ves de repente esa oportunidad, la recibes, dices, hostias, pues la verdad es que esto sí que puede realmente llegar a salir. Y ahí es cuando ya vas con todo, ¿sabes? Entonces fue un poquito lo que sucedió. Yo al final llevaba muchos años, lo típico de que dices, es que esto es complicado que realmente pueda llegar a ser el trabajo. Y ahí llegó un punto que justo fue eso, fue un flip en el que empiezan a ir las cosas que tú ves que es posible y dices, pues si esto es posible, no voy a hacer que sea lo contrario. Y vas ahí con todo y tratas de mejorarlo, tratas de involucrarte más y que ya, pues el resto, pues ya creo que lo que has sabido, ¿no? Total. Y teniendo en cuenta que al final tienes tres canales, manejas una cantidad de contenido increíble en YouTube, porque al final si es un vídeo en el canal secundario, por ejemplo en el canal principal, ¿cuánto contenido subes más o menos? A ver, si contamos desde que, como te dije, todo empieza ya a dar la vuelta, de que empiezo a crear contenido diario y demás, yo diría que este último año he podido llegar a subir, yo creo que cerca de 500 vídeos. En este último año. Es una barbaridad, tío. Sí, o sea, porque date cuenta que cuando vienen los campeonatos o tal, empiezo a crear todavía más contenido y al final lo que te hace, para que te des cuenta, es coger una rueda de que incluso en enero, ahora mismo que tampoco hay nada, he estado subiendo la mayoría de días dos vídeos diarios y además de un contenido que no es solamente reacciones. O sea, he metido charlas, he metido entrenos, ahora se vienen algún reto que otro. Entonces, pues, bueno, todo comienza por algo. Yo, como siempre digo, si hay algo que en lo que eres bueno, realmente enfócate en ello, en mejorarlo y luego, aunque a lo mejor quieras hacer otras cosas, pero enfócate en ello, saca todo el beneficio que puedas de ello y ya si quieres, más adelante lo vas a ir, lo vas involucrando en otro tipo de cosas, o sea, vas metiendo otro tipo de cosas. Y es el mismo punto en el que me encuentro, en el punto de hacer las reacciones, pero otro tipo de contenido y es lo que se está juntando entre los dos canales. Y entonces, ¿qué recomendación le darías a alguien, por ejemplo, que quiere empezar ahora en las redes sociales? En las redes sociales, a ver, lo principal, saber elegir bien la plataforma, que creo que en este caso es clara que es TikTok, o sea, al final TikTok ahora mismo es la plataforma que para bien o para mal está haciendo a gente conocida. Entonces, hay gente que, pues bueno, hace muy buen contenido, entonces, si esa persona consigue atraer ese público y consigue sacar un partido de la viralidad que está teniendo TikTok, después va a poder transformarlo en gente que vaya a sus otras plataformas, como en este caso YouTube, que sí que son monetizables y donde aparte la gente va a poder verle más y coger un público mucho más fiel. Y ya si te lo llevas a Twitch, pues todavía más. Entonces, es simplemente poco a poco ir cogiendo ese público que se interesa por tu contenido. TikTok es lo más sencillo. ¿O te empezarías por TikTok? Yo empezaría por TikTok. ¿Te encostarías a YouTube? Sí, porque a día de hoy, tú date cuenta cuántos casos de éxito ves que hayan salido, por ejemplo, de Twitch, puros. Ninguno. Muy pocos. Ninguno. Hay gente que realmente lleva literalmente 10 años. YouTube, por ejemplo, últimamente casos de éxito de un YouTuber, de que sea YouTuber puro, de que solo suba contenido de YouTube, también muy pocos. Instagram, menos todavía, porque Instagram, la verdad, que tampoco lo sabemos, que sí que habrá casos. Pero tú te das cuenta que dices, TikTok, ¿cuánta gente se ha hecho famosa con TikTok en los últimos dos años? ¿Y cuánta vive? Muy bien de ello, gracias a Dios. Puedes mencionar mucha gente. Tú te metes ahora mismo a la plataforma de TikTok y puedes ver un montón de gente que hace dos años, no lo conocía nadie, a día de hoy, se ha comprado una casa. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, TikTok ahora mismo todavía sigue manteniendo un poco ese inicio. Entonces, al final, yo lo que diría es que se enfocase un poquito por ahí, pero que sobre todo no se quedase ahí, porque TikTok al final, el público que hay, la gente que te ve, los likes que tiene, las visitas que tiene, es un poco todo mentira. ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo me acuerdo hace tiempo vi una entrevista que le hicieron a, no sé si eran uno o dos chicos, bueno, había mucha gente ahí, pero tampoco le conocían muy bien, pero era básicamente una persona que creo que había tenido, yo que sé, como el vídeo más viral, por así decirlo, en TikTok. Pero español no, ¿no? No, 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 era en inglés. Y el tío decía que él pensaba que ahí había algo, porque decía, a mí ese vídeo me lo han visto mucha gente, o sea, literalmente cientos de millones de personas, por así decirlo. Sí, es que es una locura. Y nadie me dice nada por la calle, que era lo que decía. Que era como, no entiendo mucho cómo puede llegar a ese nivel de viralidad, pero que no tenga tanta repercusión, por así decirlo. Porque, sobre todo, ahora no sé cómo es YouTube, creo que ahora mismo a lo mejor YouTube sí que tiene un target más de donde tú eres. Pero antes, antes es que es lo que te digo, antes yo subía un vídeo y me comentaba gente de Alemania, de la India, de no sé qué, entonces claro, dices, te está viendo gente que no es de tu nación, ¿sabes? O al final tú cuando subes contenido a YouTube o Twitch es 100% hispanohablante, ¿sabes? Entonces TikTok no. Por eso es al final que un vídeo se te haga muy viral, te ha podido ver gente, o sea, de todas partes del mundo y realmente de España a lo mejor no tanta. Y luego, aparte, es tan poco tiempo lo que la gente te ve, 5 segundos, 10, 15. Que no retienen. Exactamente. O sea, tú puedes ver de una misma persona, a no ser que te estés saliendo todos los malditos días, dos, tres veces, toda la semana, pues no vas a acabar conociendo a esa persona y tampoco vas a saber gran cosa de ella. Por eso al final tienes que hacer ese... pues eso, tienes que intentar llevártelo a otro sitio, a la gente. Totalmente. Pues nada, tío, hasta aquí un poquito todo. La verdad es que ha sido un placer estar contigo, una charlita bastante chula. Espero que a vosotros os haya molado, os haya aportado, hayáis visto otro lado de Víctor, hayáis aprendido un poco más, pues eso, incluso manejo de redes sociales, cositas también de nutrición. Tampoco es que yo sepa mucho, pero bueno, la experiencia un poco de... Bueno, pues al final si estás en algún lado será por algo, ¿no? Sí, bueno, pero tampoco es que haya una clave, pero sí que es cierto que hay... Yo creo que al final, si consigues algo, creo que incluso si te lo quitasen, volverías a poder volverlo a hacer, porque creo que hay ciertos detalles o ciertas cosas que son... que pueden llevarte a volver a conseguirlo. O sea, que en esa parte, algo hay, algo hay. No, 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 no.